Bueno, este foro es un foro que estamos hoy muy contentas de estar en Durango, porque estamos recorriendo los 32 estados para hacer el programa de igualdad entre mujeres y hombres 2019-2024, que es nuestra hoja de ruta para esta administración para lograr la igualdad sustantiva, quiere decir la igualdad de hecho. Entonces estamos hablando, estamos en cada uno de los estados organizando mesas de trabajo con mujeres de lo más diversas, para que a partir de lo que ellas viven como problemas, veamos sus aspiraciones y lo que ellas piensan que la política pública tiene que abordar. ¿Seguimos en un atraso a nivel social en cuanto a este tema, donde la mujer todavía sigue siendo discriminada? Bueno, México al igual que el resto del mundo, de los países, no ha logrado la igualdad entre mujeres y hombres. Y si vemos cómo estamos a nivel internacional, tenemos un compromiso, tanto México como el resto del mundo, de lograr la igualdad hasta 2030. Entonces tenemos realmente que acelerar el paso, tenemos que tener medidas afirmativas, tenemos que tener políticas públicas, inversión, para lograr igualdad en todos los ámbitos. Desde el trabajo, donde las mujeres en México tenemos una muy baja participación en el mercado de trabajo, más o menos 48% comparado con 78% de los hombres, en el área de educación, de salud. Obviamente lo que limita a las mujeres, que es la violencia y el tema de las alternativas de cuidado. Las mujeres trabajamos en la calle y en la casa muchísimo más que los hombres. Entonces se necesita una corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los niños y las niñas, de los enfermos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Pero también se necesitan políticas públicas y la colaboración del sector privado. El feminicidio.